Durante la jornada, la prensa deportiva en Granma se reunió con directivos del Inder en la provincia para seleccionar a los mejores atletas del año en el territorio. En la Copa Pionero, Daimí Torres de levantamiento de pesas y Kevin Sánchez de béisbol resultaron los mejores, mientras en la categoría escolar fueron seleccionados Jonathan Pérez de natación y Tainalian Castillo de voleibol. Entre los juveniles, la pesista Ludia Montero y el gimnasta Alexander Sánchez obtuvieron mejores resultados competitivos. El nadador Lorenzo Pérez y Leidis Rodríguez de levantamiento de pesas fueron seleccionados los mejores en el deporte para personas con discapacidad. En la categoría de mayores, Alfredo Despaine de béisbol y la polista Aliannis Ramírez resultaron los mejores en deporte colectivo, mientras Leandro Zamora de atletismo y la gimnasta Marcia Bidox en deporte individual. La ciclista manzanillera Arleni Sierra fue seleccionada la mejor atleta del año 2018 en Granma. Además, se reconoció al béisbol como mejor deporte colectivo y al levantamiento de pesas como individual. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.